Esta bonita música de esos grandes compositores que ha dado nuestro México, querido. Espero que les guste para todos ustedes, con todo el corazón. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron, tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también, sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo tení, que por fuerza llevase sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo fanidad. En mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa pueda pasar. Más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga más la eternidad. Pero hacha tal como aquí, en la foca llegarás, sabor a mí. Como yo te amé, jamás te lo podrás imaginar. Pues fue una hermosa forma de sentir, de vivir, de morir, y a tus sombras seguir. Así es como te amé. Así es como te amé. Así yo te amé, así yo te amé, como yo te amé. Ni en sueños lo podrás asimilar. Pues fue una hermosa forma de sentir, de vivir, de morir, y a tus sombras seguir. Así es como te amé, como yo te amé. Sé por poco, mucho tiempo, que me quedé por vivir, es verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración, aunque yo te amé, como yo te amé. No creo que algún día me lo puedas entender, tendrás que enamorarte, como lo hice yo de ti. Para así saber, cuanto yo te amé. No creo que algún día me lo quedé por vivir, no lo puedo vivir. Maestro Manuel Cáceres. Esta canción de la señora María Grive para ustedes Venga maestro Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorado Yo te juro que yo mismo no comprendo El por qué tu mirar me ha fascinado Cuando estoy cerca de ti y estás contenta No quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte otra persona amada Mírame que aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento en que yo te conocí Mírame pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo Que el cariño que te di Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quiéreme Quiéreme hasta la locura Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo Por ti Muchas gracias Es un honor de estar con todos ustedes ¡Viva México, señores! Tanto tiempo disfrutamos Este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que he hecho un par de tu sabor Pero tú llevas también Zafra mí Si negaras mi presencia En tu vivir Bastaría con abrazarte